¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a este nuevo DLC 4 de Dragon Ball Z Kakarot. La historia de Bardock ya está disponible. Estamos jugando a la versión de PlayStation 5. Vamos a jugarlo a 60 FPS. Vamos a jugar todo a una calidad brutal. ¿Y qué os parece si empezamos con este DLC de Bardock? Porque voy a hacer una serie y espero que todo el mundo la vea aquí en el canal. Voy a intentar que las animaciones no salgan en mi webcam. Para que veáis todo mejor, más épico, más espectacular. ¿Qué os parece si empezamos con este DLC de Bardock? Y bueno, miramos a ver qué tal os parece. Yo lo voy a iniciar. Seguro que quieres salir con la historia principal y empezar Bardock solo contra el destino. Este contenido es independiente de la historia principal, pero puedes cambiarte sin que te afecte tu progreso actual. Vámonos al DLC de Bardock en PS5 en Dragon Ball Z Kakarot. Aquí lo tenemos, eh. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Kakaroto. Lo sabía. Mirar ahí a Kakaroto, eh. Hijo de Bardock. Kakaroto. Espectacular, eh. Espectacular lo que estamos viendo. Vuelvo a poneros el vídeo para verlo, porque es increíble. Wow. Ojo, que llegamos a un planeta nuevo, eh. Buah. Tananana. Increíble, gente. Increíble cómo se ve esto. Increíble cómo se ve esto. Tenéis que jugar este DLC. Así que este es el objetivo, ¿no? Varenduk Preparaos para empezar, chicos Tora y Fasha Shugesh y Borgos Kakaroto Espectacular, gente Buah, 60 FPS Vale, Ráfaga Z Cómo mola la canción, ¿eh? Acaba con varios enemigos a la vez Con un superataque de Ráfaga Z Vale, L1 y R1 Madre mía, qué graficazos Con la versión de PS5, bro Qué graficazos Cañón de energía final Hola Vale, me ha vacilado un poco, un momento Vale Venga, ahí tienes el cañón de energía final Compañero ¿Qué estás pasando, eh? Me voy a cargar a 50.000, eh Vale, fuera, me lo esquivo Vale Lo paran los tíos, ¿eh? Lo paran los tíos, ¿eh? Vale Lo tengo ya, ¿eh? Casi Bueno, podría subirlo a nivel 2 Veo que hay varios niveles para subir esto Y además cuesta menos de subir Cuesta menos de subir, ¿eh? Madre mía Si llego a nivel 2 a lo mejor la lío, ¿eh? Hay más de nivel 2 Hay más de nivel 2 Hostia, sí 18 Y cada vez más más deprisa, ¿eh? Cada vez más deprisa Vale, ya no hay más niveles Se acabó Se acabó Madre mía, ¿cómo se ve el Dragon Ball Z? La Kaka no te en PS5 Es espectacular Me he cargado a 53 Buah Ya está Remate Todavía quedan unos 4 más adelante Yo me ocupo Espectacular Buah No da bastante experiencia, ¿eh? Subimos de nivel Vale Albol de habilidades Perfecto Vamos a ver la cinemática Había algo raro ahí, ¿eh? Entonces vamos para allá ¡Hola! Así fue como eliminaron A todos los habitantes del planeta Un trabajo rutinario para los Saiyans Que conquistaban planetas Y los preparaban para vencerlos Por orden del emperador Frieza Sin embargo Los guerreros Saiyan No imaginaban que ellos También sufrían pronto Un trágico final Hombre, a ver Trágico final Un hombre El padre de Son Goku Bardock Luchó para evitar ese destino Esta es su historia De cuenta Esto es la introducción Digásemos, ¿no? Dragon Ball Kakarot Bardock Alone Gaze Fate Madre mía, gente Madre mía Este fantástico DLC Pinta tremendo Pinta espectacular Recompensas de la historia Bueno, aquí tenemos un poquito De cositas de la historia Que nos han dado Voy poniendo y quitando la cam Porque quiero que os centréis En lo que es el El gameplay, ¿vale? Planeta Vegetta Vamos a ver Aquí hay algo, ¿eh? Mirad que chulo el planeta Vegetta Qué bonito Todos los Saiyans ahí Es que se ven muy bien Tanto gráficos Como resolución Es la mejor sensación que hay Te lo aseguro Ojalá no fuera tan difícil Aborrearlas Tienes razón Esperemos que el próximo planeta Sea mejor ¿Verdad, Bardock? Sí Ahora que lo pienso Todos somos mucho más fuertes Dudo que haya algún planeta Que pueda plantarnos cara No os pongáis Tan gallitos Fracasados Sayana La escuela como vosotros Nunca conseguirá nada ¿Pero qué demonios? ¿Qué ha sido eso? Tened cuidado Si pasáis demasiado tiempo Soñando con llegar a lo más alto Al igual acabáis enterrados Habéis tenido suerte De que os hayan mandado A planetas fáciles Asequibles para vosotros Eso es Seguid viviéndose En combates de poca monta Es lo único que tendréis Jejeje Canallas Es cierto No vamos a ser más fuertes Si perdemos el tiempo Con semejante escoria Sois unos chicos duros ¿No? Quizá podréis enseñarnos Un par de cosas Será un placer Vale Ya basta Venga Todos somos Sanyan Vamos a calmarnos Eh Todo empezado Por culpa de esos payasos Olvídate de ellos Le das envidia Lo bien que nos lo pasamos Y si hablamos de nivel de poder Bardock le da mis vueltas a todos Venga Se acabó Bardock está ahí Ahí Menudos imbéciles Olvídalo Tenemos que centrarnos En el próximo trabajo ¿A dónde vamos? A Kanasha ¿Kanasha? Sí El planeta Relativamente civilizado Pero muy débil O sea Que va a ser otro tostón De trabajo Bueno Ahora que lo pienso Habrá una luna llena Cuando lleguemos allí ¿De verdad? ¿Vamos a atacar En gran forma de mono? Así es Lo vamos a aplastar Por fin vamos a divertirnos Un poco Otra ronda Siga poniéndonos más ¿Vale? Eso le hace a celebrarlo Vamos a destrozar esto Vaya Alguien está de buen humor Je Bueno Tiemblan las estrellas La marcha monstruosa De los Sojon Sojonin Butatakai Vamos a ver Espectacular Esto eh Oye Brutal Un 10 Un 10 Vamos a seguir viendo El DLC este Bardo que está durmiendo Al parecer Ey Bardo Bardo despierta De una vez ¿Eh? Pero que ya es de día Tienes cosas que hacer ¿No? ¿No crees que ya es hora De irse? ¿Dónde está todo el mundo? Se han ido hace un rato Desgraciados Se han ido sin mí Duermes como un tronco ¿Sabes? Dime cuánto te debo No te preocupes Ya ha pagado Tora Entendido El siempre está pendiente de mí Vale Consumo de comida o platos Puedo aumentar la forma Permanente de otros atributos Comes diferentes Varios efectos Vale Esto ya lo sabemos Moneda de Bardock Que es interesante Los emblemas son objetos Bueno Esto ya lo sabemos Pero bueno No pasa absolutamente nada Sal del bar Vale Primero voy a coger Este objeto Vale Esto es lo que tendrían que hacer Con el Xenoverse 2 Actualizarlo así De verdad eh Actualizarlo así Pienso yo Eh Bardock Voy a advertirte de algo Dicen que los Saibaman Llevan unos días Por los alrededores Esas cosas parecen raras Sí Parece que se alteran Cuando ven a alguien Y lo atacan Para un tipo como tú No debería de ser un problema Pero creo que puedes saberlo ¿Qué están haciendo aquí? Nunca habían estado por esta zona Ni idea Algunos dicen que han mutado Y se están rebelando Y otros que el ejército de Freezer Los ha desprezado por ahí Vale No son más que rumores Vale Cárgatelos Vale Vale Esto ya lo sabemos Lo de explorar Esto nos lo han explicado mil veces En el Dragon Ball Z Kakarot Buah Va a ser espectacular eh Jugar el DLC de Bardock El siguiente trabajo Es el planeta Kanasa Será mejor que vaya a la plataforma De lanzamiento Vale Aquí nos explican Que nos podemos ir a plataformas De lanzamiento Que hay misiones secundarias Vale Hay cositas aquí eh Hay cositas Pero bueno gente Estamos en el planeta Vegeta Todo este mapa Pertenece al planeta Vegeta Mirad Es que podemos salir Y todo esto gente Es el planeta Vegeta Me parece espectacular Porque tiene diferentes zonas Creo ¿No? Si Tiene una zona amarilla Por ejemplo Tiene diferentes zonas Tiene diferentes Diferentes zonas eh Es espectacular Y creo que Hay unos seis mamales Por ahí Y podríamos subir a Bardock Y todo eh Vale Uno está muerto Vale Mazazo meteoro Vale Toma Vale Impacto corporal No le he dado No le he dado eh Vale Bueno Estaría bien subir de nivel Estaría muy bien Subir de nivel Vale Pues ¿Qué es eso de ahí abajo? ¡Anda! Son las cápsulas Espectacular tío Espectacular ¿Cómo está hecho esto bro? ¿Puedo pasar por aquí abajo? No Espectacular Como está hecho esto eh Podría dirigirme a la nave Pero hay misiones secundarias Que podemos hacer eh Hay misiones secundarias Que podemos hacer Bueno pues ya estamos dentro De este DLC Número Número 4 Como primer episodio Yo creo que está muy bien ¿Vale? Mañana tendréis Mañana tendréis Bastantes vídeos Mañana tendréis un vídeo de De Dragon Ball Z Kakarot ¿Vale? Seguiremos con la historia Del DLC 4 Completaremos las misiones secundarias Y luego seguiremos con la historia Luego O a lo mejor las misiones secundarias Las hago Las hago off topic Me lo podéis poner en los comentarios ¿Vale? O lanzar una votación Luego Os voy a subir la versión de PS5 De Dragon Ball Z Kakarot Que la veréis más a fondo Luego vais a tener One Piece Mañana vais a tener día cargado de vídeos Espero que lo deis al botón de like Este mismo vídeo Lo vais a tener también En el canal secundario Así que espero que vayáis corriendo Y disfrutéis de él Así que nada chicos Muchísimas gracias De verdad Por estar aquí Por acompañarme En esta fantástica aventura Mirar a Bardock Que bonito Y nosotros Vamos a guardar La historia de Bardock Aquí Porque es espectacular Muchas gracias De verdad Por haber estado aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Con más Dragon Ball Hasta la próxima chicos Y ya sabéis Del C4 disponible ¿Vale? Hasta la próxima Chao